Hoy presentamos Química o Alquimia Le preguntaron al maestro cuál era la diferencia entre la química y la alquimia en las relaciones de pareja y él contestó con estas hermosas y sabias palabras Las personas que buscan química son científicos del amor es decir, están acostumbrados a la acción y a la reacción Las personas que encuentran la alquimia son artistas del amor crean constantemente nuevas formas de amar Los químicos aman por necesidad Los alquimistas por elección La química muere con el tiempo La alquimia nace a través del tiempo La química ama el envase La alquimia disfruta de los contenidos La química sucede La alquimia se construye Todos buscan la química pero solo algunos encuentran la alquimia La química trae y distrae a machistas y a feministas La alquimia integra el principio masculino y femenino Por eso se transforma en una relación de individuos libres y con alas propias Y no en una atracción que está sujeta a los caprichos del ego En conclusión, dijo el maestro mirando a todos sus alumnos La alquimia reúne lo que la química separa La alquimia es el matrimonio real La química es el divorcio que vemos todos los días en la mayoría de las parejas Comencemos a construir relaciones conscientes Pues la química siempre nos hará envejecer el cuerpo Mientras que la alquimia siempre nos acariciará desde adentro Toda el alma